porque a veces estamos muy atado y atada, atado o atada a una situación pero no tenga miedo a un problema, bendito sea Dios, a una situación vamos a sentarnos ahora, siéntate un momento y vamos a seguir orando por ti te pido ahora que cierre tus ojos, cierra tus ojos, ponte cómodo o cómoda y vamos a presentarle a Dios lo que tú has traído vamos a presentarle a Dios tu necesidad eso por lo que tú estás aquí, pero no tengas miedo solamente ten fe porque aquí hay personas que vinieron oprimidas bendito sea Dios personas que vinieron muy cargadas personas que están arrastrando un dolor personas que están arrastrando un dolor y salen de una y es para entrar en otra peor no tenga miedo cierra tus ojos porque Dios está de tu parte en el día de hoy Dios está contigo en el día de hoy bendito sea mi Señor no tenga miedo eso que te sale mal el Señor lo tiene en su control basta bendito Dios que tú te agarres de Dios porque hasta ahora tal vez te ha agarrado del dinero tal vez te ha agarrado de un hombre o de una mujer tal vez te ha agarrado de tu mamá o de tu papá y ha quedado vacío o desengañado o decepcionado que te ha agarrado que nosró el amor ¡Gracias!